Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor en el que vamos a analizar esos nuevos segundos que ha liberado HBO en esa promo que emitió durante la ceremonia de los Globos de Oro en la que narra las series que vamos a disfrutar durante el año 2019. Hay alguna cosita, alguna pinceladita nueva que tal vez valga la pena comentar. Sí amigos, estaba yo tan tranquilo, era casi de madrugada cuando empiezo a recibir mensajes por tierra, mar y aire estaba ya prácticamente medio dormido, en realidad os lo confieso, estaba jugando al Magic Arena que estoy echándome ahí unas partiditas de vez en cuando y surge la noticia HBO en la ceremonia de los Globos de Oro saca una promo en la que comenta todas las series del año y nos regala 5 segunditos, 5 segunditos de la octava temporada de Juego de Tronos y en realidad estos segundos no creáis que son gran cosa pero sí quedan para analizar porque es la reacción que tiene Sansa cuando conoce a Daenerys Targaryen. En realidad llevamos la friolera de 8 segundos de metraje de la octava temporada sí amigos, HBO se ha estirado mucho, ha estirado el chicle, nos ha dado por ahora 8 segundazos y los 3 primeros segundos eran ese reencuentro entre Jon y Sansa en Invernalia Jon y Sansa se abrazan y de repente Sansa en ese abrazo levanta la mirada y ve a una persona extraña allí al fondo. Ya lo dijimos, ya hablamos de todo esto, ya especulamos que Sansa estaba mirando a Daenerys Targaryen a quien estaba viendo por primera vez y es eso así, ha sido así, efectivamente Sansa estaba mirando con mirada sospechosa, con mirada desconfiada a Daenerys. ¿Y qué es lo que nos ha dado HBO? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, pues lo nuevo son estos segunditos. Ahí la tenéis, Daenerys se acerca andando acompañada de Ser Jorah Mormont, sí, sí, Lord Friendzone ya sabéis, ese pobre hombre que no liga ni aunque se apunte a Tinder, va con ella y tiene un gesto así de la cabeza un poquito torcida, así de... Ya lo sabéis, pobre Ser Jorah Mormont, Lord Friendzone, que jamás se va a comer una rosca y además ya sabéis que yo tengo mi propia profecía respecto a Ser Jorah Mormont. Yo creo que Ser Jorah Mormont, y esta es mi opinión personal, no es un spoiler ni es nada, es simplemente mi opinión personal, ya os lo he dicho muchas veces, yo creo que el destino de Ser Jorah es morir por amor, es decir, sacrificar su vida para que Daenerys Targaryen sobreviva. Todo ese amor que tiene por Daenerys, yo estoy enamorado de ti, patatín patatán, aunque tengo la soria gris escribo esta carta, al final me he curado... Bueno, el caso es que yo creo que al final Ser Jorah acaba mal y de forma emotiva. Todo ese amor se transforma en un sacrificio heroico. Esa es mi profecía para Ser Jorah Mormont. ¿Y qué dice el público? Como diría Don Francisco en Sábado Gigante, ¿qué dice el público? Bueno, pues el público está muy sorprendido, el público está muy sorprendido porque sí, hemos visto a Ser Jorah Mormont, hemos visto también a Brienne de Tarth, que sale con cara de Ego. Pero a quien no vemos en esta promo es a Tyrion Lannister, hermano de Daenerys Targaryen. ¿Dónde está Tyrion? ¿Estará escondido traicionando por ahí, por algún rincón? ¿Estará escondido espiando? ¿Estará escondido vigilando? ¿Eh? ¿Dónde está Tyrion? O a lo mejor es que nos han quitado esos fotogramas del montaje en los que tal vez se vea a Tyrion Lannister. Tyrion que regresaría a Invernalia. Claro, y después de ver esto comienza el juego, comienza el debate, comienza la especulación y he leído montones de comentarios porque está internet revolucionado, está el fandom revolucionado y mucha gente dice, sí, sí, Sansa dobla la rodilla. Y algunos dicen, dobla la rodilla muy pronto, Sansa le entrega Invernalia a Daenerys muy pronto, muy rápido. Y la respuesta a esto es evidente. A ver, Sansa no tiene ninguna elección. Sansa ni pincha ni corta en esto. ¿Por qué? Porque el rey en el norte es Jon Nieve, Jon Snow. Jon ha decidido doblar la rodilla ante Daenerys Targaryen. Con lo cual, Sansa, que es Lady of Winterfell, es decir, Señora de Invernalia, no tiene nada que decir. Porque en este caso, evidentemente, está sometida a la autoridad del rey en el norte. Y el rey en el norte es Jon. Y si Jon decide doblar la rodilla ante Daenerys, el norte dobla la rodilla con él. Y sí, ella es Lady de Invernalia, Lady of Winterfell. Entonces no tiene más remedio que decir la misma frase, en distinto orden, la misma frase que dijo Ned Stark a Robert Baratheon cuando Robert Baratheon visitó Invernalia. Your Grace, Winterfell is yours. Y en este caso Sansa, como Lady of Winterfell, lo dice al revés. Winterfell is yours, your grace. Así que, ahí está. Le puede hacer más o menos gracia, le puede gustar más o menos, pero a Sansa no le queda más remedio. Pero, si queréis analizar de forma precisa, de forma exhaustiva, el impacto de esta decisión, tenéis que retrotraeros al séptimo episodio de la séptima temporada. A esa charla que tiene precisamente Sansa con Peter Bailish, es decir, con Meñique. Y Sansa acaba de recibir un mensaje de Jon, un mensaje que tiene en la mano. Y responde a ese mensaje con bastante sorpresa y con bastante disgusto. Recordad el mensajito de Jon que Sansa tiene en la mano. Pues bien, en ese fragmento de pergamino que acababa de traer un cuervo en medio de una gran nevada, Jon informaba a Sansa que había doblado la rodilla ante Daenerys Targaryen. Y a partir de ahí, Meñique se dedica a meter veneno en la cabeza de Sansa. Y le pregunta si ella sabía algo de ese asunto. Y ella dice que no, que Jon no le había informado de nada, que no le había consultado jamás en su vida su opinión para nada y por qué iba a empezar a hacerlo ahora. Es decir, ahí se vio el resentimiento que tiene en cierta forma Sansa con Jon. Porque no olvidemos que al final, la que es responsable de la victoria de esa coalición de las tropas Stark frente a las tropas Bolton en la Batalla de los Bastardos es Sansa, que consigue traer a los Caballeros del Valle para que salven el día en el último momento. Entonces ya Sansa considera que Jon no la toma en serio. Y, y, ella afirma durante ese diálogo que Jon jamás le contó nada, ni le consultó para nada, que jamás lo había hecho en su vida y que por qué iba a empezar ahora. No solo eso, la charla sigue y Meñique le dice No me puedo creer que haya rendido el norte a Daenerys Targaryen sin haberte consultado, sin haberte dicho nada. Y Meñique sigue, y Meñique le dice Además, puede ser que se quieran casar, es decir, puede ser que quieran una alianza nupcial. Y Sansa se sorprende. ¿Cómo? ¿Se va a querer casar con ella? ¿Se va a querer casar con Daenerys? Y Meñique le dice Sí, son los dos solteros. Jon no tiene ningún compromiso, está soltero. Ella está soltera, no tiene ningún compromiso. Y los dos juntos, los dos unidos, serían muy difíciles de derrotar. Y, y, sale el viejo rencor de los Stark contra los Targaryen. En concreto, contra el Rey Loco. Y Sansa viene a decir Al final, se alía con nuestros enemigos. Y no solo se alía con nuestros enemigos, sino que se puede casar con ellos. ¿Por qué? Porque Sansa tiene en la memoria que es lo que hizo a Aerys II, a su tío y a su abuelo. Que fueron víctimas, precisamente, de Aerys II en esos pasos previos a la rebelión de Robert. Así que, claro, por supuesto que Sansa está descontenta. Por supuesto que Sansa está desconfiada ante Daenerys. Por supuesto, tiene el resentimiento contra los Targaryen por las pechorías de Aerys II. Y además, se siente apartada. Siente que Jon ha tomado esa decisión sin consultarle. Como si su opinión no valiera de nada. Entonces, claro, rinde Invernalia ante Daenerys. ¿Cómo no le queda otra? Pero por eso pone esa cara de estar chupando un limón. Y, antes os he hablado de Brienne de Tarth, que está presenciando la escena. Brienne de Tarth tampoco es que esté muy contenta. Volvamos a ver la cara de Brienne. Así que sí, efectivamente, esta es una reunión tensa. Y, vistos los antecedentes, Sansa está a la expectativa. Sansa no está contenta. Y yo creo que los amantes del romance entre Jon y Sansa estarán en horas bajas. Estarán de capa caída. Porque ese romance, la posibilidad de que Jon y Sansa estén juntos, cada vez está más lejos. Cada vez está más lejos, al menos en la serie. Así que aquí lo tenéis, amigos. Esto es lo que podemos contar de estos escasos segundos. Esto es lo poco que podemos contar de la llegada de Daenerys a Invernalia. Bueno, sí. Podemos contar una cosita más. Podemos contar un detallito más. Una cosa que tiene alguna gente inquieta. Que tiene alguna gente con el culo torcido. Y es que hay un plano frontal de Daenerys en la que algunos intentan atisbar una barriguita. Sí, amigos. Este abrigo de pieles lo conocemos ya de la temporada pasada. Y muchos dicen que le queda más justo alrededor de la cintura. Muchos dicen que a lo mejor se empieza a atisbar ya en este plano frontal la barriguita de Daenerys. A mí, la verdad es que me parece todavía muy pronto. Sería un embarazo relámpago después de ese encuentro en el barco del amor. Sería demasiado rápido. Pero ya sabéis, la gente especula, la gente cuenta y la gente dice Pues parece que el abrigo le tira un poco más de sisa en la cintura. Parece que no le abrocha con tantísima facilidad como antes. ¿Vosotros qué creéis? ¿Está Daenerys embarazada ya? ¿Viene un nuevo Targaryen con un poquito de Stark en camino? ¿Tenemos un nuevo heredero para el trono de hierro? ¿Heredero o heredera, claro está? ¿Qué es lo que os parece? A mí me parece que es todavía muy muy pronto como para que se atisben signos o síntomas de embarazo en Daenerys. Salvo que a lo mejor nos pongan alguna escenita, que no creo yo que lo hagan en el episodio 1, en el que Daenerys se levante por la mañana con náuseas. Y le digan, you are with child. En lenguaje ponienti, es decir, estás embarazada. Así que amigos, quedan muchas cuestiones por contestar. Quedan muchas cuestiones como cómo va a reaccionar Arya Stark a Daenerys Targaryen. ¿Qué es lo que va a suceder? Queda otra cuestión que es cómo va a reaccionar la niña liana Mormont ante Jorah Mormont. Ya sabéis que Jorah está considerado la vergüenza de la familia Mormont por haber sido esclavista. Vamos a ver qué sucede, conseguirá Jorah Mormont redimirse. Y aquí os digo, aquí hay otra pincelada que se puede dar dentro de las teorías. Ya os he dicho que yo pienso que ser Jorah va a morir por amor, va a sacrificarse por Daenerys. Pero hay otro escenario, otro escenario que rehabilitaría el nombre de Ser Jorah para la historia. Sobre todo para los anales de la historia de la familia Mormont. Imaginad que Ser Jorah da su vida por liana Mormont en vez de por Daenerys. Imaginad que al final ese sacrificio, ese destino, no es por Daenerys sino por liana. Al final acaba salvando a esta niña tan valiente. Es otra posibilidad, es otra opción. En cualquier caso, para mí el destino de Ser Jorah es la muerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es un vídeo relámpago para comentar estas nuevas imágenes. Ya lo sabes, si te ha gustado dale a like. Si conoces a alguien a quien le pueda gustar, hazme el favor de compartirlo. Porque compartir es vivir. Y suscríbete porque me harás mucho bien. Y si quieres camisetas chulas, las puedes comprar en mi tienda de latostadora.com barra frikidoctor y algunas ya en un banner que hay por aquí abajo. En un banner que sale a veces. Y sobre todo, muchísimas gracias y mi más rendida admiración a los miembros de mi canal. A esa gente que se ha unido para apoyarme en este asunto de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Pronto recibiréis noticias secretas mías. Y este es vuestro momento. El momento de los más fieles. El momento de los que os quedáis hasta el final. El momento de ese 20% que es el núcleo duro de este canal. Y que hace que todo avance. ¿Y qué tengo para los más fieles? Bien. En esta promo de HBO, en esta promo de los Globos de Oro. Vemos dos escenas con dragones. La primera, Viserion, cabalgado por el Rey de la Noche. Y la segunda, Drogon, cabalgado por Daenerys Targaryen. Estas dos escenas son antiguas. Son de la séptima temporada. No son nuevas. Pero, ya sabéis. Todo lo que sale de HBO. Es decir, todo lo que tiene que ver con la octava temporada. Aunque sea una promo como esta. Es analizado de forma minuciosa. Y hay gente que se plantea. ¿Por qué nos enseñan estos dos dragones? ¿Será el preludio? ¿Será el presagio de algo? Porque además no nos los enseñan de cualquier manera. Nos los enseñan volando. Y nos los enseñan con jinetes. Es decir, Viserion montado por el Rey de la Noche. Y Daenerys Targaryen montada en Drogon. Y Drogon además está atacando. Hay quien dice que esto es un guiño. Que esto es una pincelada. Y que lo que quiere decir es que veremos la famosa Danza de Dragones. En los alrededores de Desembarco del Rey. Y que los que se van a enfrentar fundamentalmente en esta Danza de Dragones. Serían en este caso el Rey de la Noche cabalgando a Viserion. Y Daenerys Targaryen cabalgando a Drogon. Y Daenerys Targaryen estaría embarazada. Y ya sabéis que hubo un rumor muy fuerte en Free Folk hace tiempo. Y decía que Daenerys iba a tener un accidente que pondría en peligro su vida. Un accidente que la dejaría a las puertas de la muerte. Y que tal vez después de ese accidente. Sufriera una experiencia cercana a la muerte. En la que vería a sus seres queridos. Igual que en la profecía. Igual que en las visiones de la Casa de los Eternos. Pero esto ya es mucho decir. Recordad que esta última parte que acabo de comentar. No es más que un rumor. No es un spoiler. Casi es más una teoría que se ha popularizado. Que un spoiler como tal. Pero, pero. En Free Folk hay gente que le da crédito a esa posibilidad. Así que ahí lo tendríais. Un preludio. Un presagio. El Rey de la Noche cabalgando a Viserion. Y Daenerys Targaryen cabalgando a Drogon. Enfrentamiento en el aire. Danza de dragones. Y esto sería en el sexto episodio de la octava temporada. Es decir, en la season final. ¿Será un guiño? ¿No será? ¿Será simplemente un adorno del montaje? Porque cuando vemos al Rey de la Noche pone 2019. ¿Nos están diciendo que en 2019 veremos de nuevo al Rey de la Noche volar montado a lomos de Viserion? Bueno, pues evidentemente sí. Lógicamente, evidentemente también veremos a Daenerys Targaryen montada a lomos de Drogon. ¿Habrá combate? ¿Habrá danza de dragones? Ya sabéis que según BoatSexBaby. Para mí una de las personas con más crédito en Free Folk. Eso va a suceder. Eso va a ser así. Así que amigos. A lo mejor esta es la primera pincelada. A lo mejor esta es la primera pista de que ese enfrentamiento va a ser posible en 2019. ¿Qué os parece? Bueno, no hay mucho más que decir. Estad pendientes porque tal vez del 10 al 15 veamos esa famosa promo de la que hemos hablado que se llamará Grabado en Piedra. En la que se verá esa estatua gigante de Sansa Stark. A lo mejor alguna estatua más. Esa promo que será similar en su concepto al del Hall de las Caras. Y cualquier cosa que salga, ya sabéis, intentaré analizarla a velocidad de vértigo, lo más rápido posible. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo.